Gracias. 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 Ok, muy bien mis amores, ya dice, Miss no me deja prender el audio, Jamie, ¿qué pasó ahí? Pero yo nadie lo tengo bloqueado, mi amor. Sí, me retaron. ¿Quién lo retó? ¿Por algo tiene que ver? No, por estar en los audífonos. Ya, ok mis amores, a ver este, vamos a iniciar. Jamie, una vez que te tomo asistencia, sal y vuelve a ingresar para ver si así se te acomoda el problema del micrófono, ¿sí? Bueno mis amores, vamos a tomarle la asistencia en este momento. Ya, Jamie, si está. ¿Cuántos estamos en sala? Treinta y... Ocho. 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 Sí, nos falta uno. Está Raúl. Hace un momento no ingresó Raúl, yo me acuerdo que Raúl no estaba. Ingresó y se fue. Ya se fue alguien, ingresó alguien. Ah, debe ser Jamie. A ver, Andrés. La gente. Ahora son treinta y siete. Una vez que yo le dije a Jamie, que una vez que le tomo asistencia, sal y vuelve a ingresar para que se le arregle lo del audio. Me avisas Jamie si se te arregló lo del audio. Kiara. Presente mis. Natalia. Natalia. Presente por el chat. Emily. Presente mis. Alanis. Presente mis. Buenos días. Presente mis. Romina. Romina. Presente mis. Josette. Presente mis. Ya los dos. Gerald. Presente mis. Ok, mis chiquitos. Vamos a ver, seguimos. Dana. Dana. Dana Falconi. Presente mis. Ya mi niña. Barbarita. Presente mis. Emily. Presente mis. Gracias mi bebé. Denise. Denise. Presente mis. Camila. Presente mis. Eric. Presente mis, que yo lo bendigo. Gracias. Miguel Danilo. Gracias. Vladimir. Presente. Leticia. Presente mis. Miguel Enrique. Presente mis, que yo lo bendigo. Isabela. Presente mis, que Dios la bendiga. Andreina. Andreina. Presente mis. Presente mis. Madeleine. Presente. Presente mis, que yo lo bendigo. Daniel. Presente mis. Reinaldo. Presente mis. Adrián. Presente mis. Isaías. Presente. Valentina. Presente. Estoy tomando vitamina C. Derian. Desa. Allá. Presente mis. Presente mis. Le voy a corregir el que estaba acá, se acuerdan. Ya, ahí sí. Mira, recién va a entrar Raúl. Mira, ya está corregido Derian. Este. Christopher. Presente. Pamela. Presente. José Ignacio. Presente. Junior. Presente. Presente mis. Ya, mi amorcito. Darla. Presente mis. David. Presente mis. Raúl. Recién ingresó Raúl, no sé si ya va a entrar. Presente. Con atraso. Raúl, entraste tarde también a la primera clase, no con un minuto, como con 20 minutos de atraso. Fernanda Baque. Fernanda. Presente mis. Con 50 minutos. Ok, mi amor. Entonces, hemos tomado la asistencia y ya se encuentran todos presentes. Ese es el éxito. A ver, mis chicos. Ayer yo les publiqué en el grupo de WhatsApp a los padres las distintas actividades que ustedes tienen. Es más, yo les he participado de unas tareas. Está en internet inestable. Permiso un ratito. Este. ¿Sí me escuchan bien? Sí, mí. Ya, ok. Me salen unas tareas que son para el día jueves y viernes. Ni como ustedes saben que ayer les quedaría pocos días para presentar. Yo se las adelanté para que tengan ese material ya listo y no tengan inconveniente después a subir. No es que el día de ayer les mandé cinco tareas. No, era para que esté adelante. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, ok. A ver, una de las tareas es que nosotros vamos a aprender sobre el cuento narrativo. Y yo te mando. Sí, yo ya tengo ese cuento que yo hice. Exacto. A eso yo voy. ¿Cómo lo puedes trabajar en diapositiva? En diapositiva pones el nombre del cuento. Sí, 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 sí. Puedes ir colocando las imágenes y usted en ese momento. Déjame hablar, mi amor, que estoy explicando. Después por eso es que no entienden y no hacen. Ya. Mira, por ejemplo, pones en una diapositiva, pones imágenes del cuento. Mientras van transcurriendo la imagen, usted va contando en ese momento, en vivo. Usted va hablando del cuento, cada una de las etapas del cuentito. Así, mira, había una vez un cuerpo espín que soplaba y soplaba un globo. Hasta, bueno, entonces mira, vas colocando las imágenes y con esas imágenes usted se ayuda para narrar su cuento. Eso. También podemos hacerlo en su ley antiguo punto. ¿Mediante qué? Mi cuento hice yo. Ya, a ver, no estoy preguntando ahorita. Una vez. Dice el viejo árbol. Déjame explicar, por favor. Entonces, la clase del cuento narrativo va a estar recién el día jueves y el día viernes se va a comenzar a evaluar. Por el tiempo a lo mejor no terminen de exponer todos los niños. Entonces, vamos a tomar entre el viernes y el lunes. Necesito que sea en una diapositiva porque usted va a tener que colocar en la cuenta del modo el video, el material que usted utilizó para la narración. ¿Sí? Entonces, si usted en ese momento va a querer descargar algo del YouTube, usted se da en cuenta cómo es el internet. Si usted tiene un internet malo, no le va a permitir descargar rápidamente, se va a entreportar. Entonces, ya estoy explicando cómo lo tiene que hacer. ¿Sí? ¿Comprendido? Ya. Eso es para... Creo que es Adrián el que está hablando a cada rato. No sé. ¿Qué pasa? Yo lo voy a hacer desde el video. Pero tiene que estar en un material porque, vuelvo y repito, ese trabajo, ese material que usted va a subir es calificado y tiene que ir en la cuenta del modo. ¿Sí? Ok. Eso por un lado. Por eso sí lo puedo subir en el modo. Ahora, déjame compartirles otra cosita. Miss, me escucho una pregunta. Hay que hacer exposiciones en diapositivas. Sí, mi amor. A ver, la diapositiva es para que pasen las imágenes. La exposición la haces en ese momento de manera oral. Yo ayer también les coloqué en el grupo de padres de familia, les coloqué en el grupo de padres de familia el link del padre sobre el mito. Yo les decía que los mitos no es lo mismo que una leyenda. Los mitos son creencias que se inventaron, también son narraciones orales, pero que no se fijan ni un tiempo ni hay evidencia de que eso se dé. En cambio, en las leyendas sí se basa en un tiempo determinado y tiene partes verdaderas como partes fantásticas. Bueno, yo te dije que para ayudarte podías usar mitos. Hay mitos griegos, mitos nórdicos. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de Thor, ¿verdad? Sí. Sí. Ustedes han escuchado hablar de Loki, ¿verdad? Eso no. No. No han escuchado hablar de Loki. De León, de Travía, de Thor. Por ejemplo, esos son mitos nórdicos, porque son dioses de allá, de estas partes nortes de Europa. Entonces, Thor y Loki son parte de la mitología nórdica. Son hermanos. Entonces, yo a ustedes, en el grupo del chat de padres de familia, como también en la plataforma de Plan Lector, yo les subí el link del Padlet. Buenos días. No, esto no. Yo les subí el Padlet y ya, mire, vea, ya hay amiguitos que ya lo han hecho. Lo voy a compartir. Escucha, porque estuve recibiendo ya de tareas, pero no me ponen con su nombre. Una de las opciones que usted tiene que poner su nombre, porque si no, ¿cómo yo voy a calificar si usted no me pone su nombre? Mire, aquí sí, mira, Valentina Torres. Valentina descubrió sobre la familia de Atenía. Esa es una mitología. Mito de Medusa, David Anastasio. Mira, aquí está David contándonos su relato. Este es un video. David, David se ha grabado un video contando la mitología sobre Medusa. Andrés Alcibar tiene aquí sobre Orfeo y Eurudici. Sí, aquí hay otro. Pero si usted no me pone su nombre, como yo, este creo dice Reinaldo, Reinaldo de Roceo, mito de la sirena. Pero está muy, bueno, habría que entrar, déjame ver, porque así pequeñito como que no se aprecia bien, ¿verdad? Ahí está. Bueno, igual sigue pequeñito. Bueno, entonces, esa es la idea. Ya hay algunos amiguitos que han hecho la tarea. Puedes subir videos, como muy bien lo ha hecho David. Puedes hacer también como ha hecho la amiga, buscar una imagen y escribir ella la mitología, de qué se trata. O hacer como hizo Reinaldo, buscar una información y pegarla. Es lo único que te he pedido que tienes que hacer. Pero eso sí. Ay, porque yo no lo hice completo, pues yo solo puse una imagen de los niños. Andrés, no, 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 no. ¿Vale? Sí, ya, no, no, solamente con imágenes. Muy bien que te des cuenta. Entonces puedes rectificar todavía tu tarea. Lo mencioné porque hay amiguitos. Sí, pero no tengo que poner de qué materia es esa. Esto es plan lector. Para el amiguito que preguntó, esto es plan lector. Por ejemplo, aquí han puesto, este es tuyo por si acaso. José Ignacio, mira, José Ignacio ha puesto los 10 griegos, parte de la mitología y nada más. Pero él puede seleccionar uno de estos dioses y hablar acerca de ellos. ¿Sí? Traten de poner su nombre. Estuve revisando y hay unos trabajos que vienen sin nombre. Entonces, si no tienen nombre, ¿cómo yo te voy a calificar? Mira, ve. Y ya tienen adelantado, por ejemplo, Valentina, Reinaldo, Andrés, David, Andreina. Ya tienen su nota en plan lector. Isaías, Erick Macías, los mitos es católico. Mira, Erick, has hecho mal. Me has puesto el concepto, pero no me has puesto un ejemplo de un mito. ¿Sí? Tienes que repetirlo, Erick. Busca otra imagen sobre un mito y colócalo, ¿sí? Bárbara también, aquí tiene el ser humano, es supersticioso. Pero me has puesto aquí, pero no sobre la tormenta. Hay mitos sobre la tormenta. ¿Comprendida la tarea de plan lector? Sí, ni. Me ayuda a la entrevista. Mi, no está sin más dinero. No tiene el lector. Felicitaciones y felicitaciones a los amiguitos que ya han ido adelantando su tarea muy bien por ustedes. El resto todavía tiene. Mira que yo lo he avisado con tiempo para que no llegue el día viernes y se le haga complicado. Mira que, David, ponerse a producir un video contándonos, te quita tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno. Eso por un lado. Ahora, si vamos a la clase de hoy. Déjame cerrar porque como dejo archivos abiertos, se me pone pesado el internet. Ok. Yo pienso que hoy terminamos el taller de lenguaje. No, no piense porque no va a ser así. Tenemos etapas. Tenemos cada día. Es una clase muy bien. Y lo del emisor, receptor. Ah, eso sí. Esa es nuestra clase. Porque eso ya lo vimos de U. Ah, sí. Entonces, mire. El día de ayer estuvimos viendo sobre la influencia lingüística. Veíamos que hay muchas civilizaciones que manejan su propio idioma. Y que cuando estos idiomas no se lo practica, tienden a desaparecer. Y al desaparecer los idiomas, pues simplemente se pierde parte de la identidad nacional. Veíamos que Ecuador está conformada por 14 nacionalidades indígenas. Y que muchas de ellas tienen su propio lenguaje. Ayer veíamos en el video, veíamos a la historia de la muerte de Cesario Santi, uno de los últimos precursores del idioma zápara, de la comunidad de... ¿Qué comunidad era? Se me olvidó el nombre. Este... De Zamora. Y estaba él muy preocupado. Y entre los mensajes que le dejaba a su población era que incentivaba a los jóvenes záparas a que trabajen, a que se comuniquen en su idioma para que ya... Para que no se pierda. Porque a la muerte de él iban a quedar cuatro ancianos más, cuatro ancianos más de la comunidad que conocen el idioma y que tenían miedo de que por esa razón desaparezca. Ok. Yo les mandé esta tarea. Yo les mandé esta tarea, este Liveorship, donde tenían que ver el video y luego buscar unas palabras claves en la sopa de letras. Eso fue ayer. El día de hoy, esta es una nueva clase. Dice, ¿es posible comunicarse entre personas que hablan distintos idiomas? ¿Ustedes creen que eso sí es posible? Sí, porque podemos hablar a señas, por ejemplo, con nuestras expresiones. Tenemos que usar, la mejor manera de usar señas es cuando estamos en peligro. Muy bien. Voy a tomar lo que dijo Reinaldo y lo que mencionó José Ignacio. ¿Podemos comunicarnos con personas de otro idioma? Sí. Podemos usar otras alternativas como señas, pero no va a ser tan rápida como cuando nos comunicamos con el mismo dialecto, ¿verdad? No vamos a tardar un poquito. Es más, a veces utilizando el mismo idioma podemos confundir las indicaciones. ¿Se acuerdan de la caricatura que yo una vez le puse del señor que le mandó a buscar un valet parking? ¿Y qué le trajo el trabajador? ¿Qué le consiguió el empleador? Una valetista. Una valetista. Exacto. Entonces, ¿nos podemos comunicar con personas que hablan distintos idiomas? Sí. ¿Que la comunicación va a ser fácil o difícil? ¿Cómo sería la comunicación? Difícil. La comunicación con otras personas que hablan otro idioma es difícil. Y tal vez podamos tender a confundir el mensaje que nos transmite. A eso se lo conoce en el lenguaje como distractor. ¿Se acuerdan que una vez en una clase yo les puse un video sobre no se entendía bien en la reunión del diálogo que quería tener el secuestrador? ¿Se acuerdan? Y él utilizaba distractores o un lenguaje medio confuso. Entonces, el emisor, lee por favor lo que está arriba de la gráfica de la niñita, Mixael, por favor. El emisor y el receptor deben conocer los mismos signos, palabras, para que puedan comunicarse. Muy bien. Gracias, Mixael. Sí, dile a la mamita que no grite. Sí, ya. Ok. Exacto. Cuando vamos a tener, para tener una perfecta comunicación, es importante que tanto la persona que transmite el mensaje como quien la recibe, hablemos el mismo idioma. Natalia Carolina, no te veo, Natalia Carolina. Quítese fondo, por favor, porque de verdad que no sé si estás en clase. Debemos utilizar el mismo idioma. Es más, si en este momento se me acerca una persona sordo o muda y me habla solamente con movimiento de gesto, se me va a ser difícil entender porque yo no me sé completamente el idioma de los... Isaías sí lo hace, que tú manejas ese idioma, Isaías. No. Tu papá se lo hace. Tu papá. ¿Y por qué tu papá sabe el idioma de los sordos mudos? Da clases. Ah, mira, el papá de Isaías da clases. Perfecto. ¿Ves? Eso es bueno saberlo. Entonces, mira, pero si a mí se me presenta en este momento el papá de Isaías y me comienza a hablar, uy, ¿yo qué voy a saber? Que me va a ser complicado. Tal vez atine algunas palabras, pero no se va a dar con la fluidez que se necesita la comunicación. Muy bien. Entonces aquí vemos esta persona que dice hello, hello, salud. Y el otro... y vemos un foco, como el otro diciendo, pensando, ¿qué me estarán diciendo aquí? Porque no lo... La mujer, la mujer, la mujer morena, está diciendo una palabra. ¿En qué idioma estará diciendo? Porque ni yo la conozco. Mira, la chica del caído... La otra está en la... ¿O es su idioma? ¿Es japonés? ¿O es chino? ¿Será japonés? Ah, por los rasgos que tiene, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos que sí, cuando no manejamos el mismo idioma, sí es difícil la comunicación. Muy bien. Veamos aquí. Tenemos un carro verde. Tenemos al vigilante. El vigilante le dice que el semáforo... ¿En qué color está el semáforo? En rojo. En rojo. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el señor del carro verde? Parar. Pararse. ¿Y qué le responde él al vigilante? Perdón. Perdón. No me di cuenta, disculpa. Perdón, no me di cuenta. Es más, él está cometiendo una infracción de tránsito, porque si ven dónde está la llanta, ¿qué está pisando las llantas del carro? El paso cebra. El paso cebra. Este señor no tiene el lenguaje del manual de conducción, porque no se da cuenta de la luz roja. El tío es la tarjeta de conducción. Sí. Y témosle la licencia. Entonces, de acuerdo a este gráfico, ¿cuál es el emisor? El policía. ¿Dónde es policía? El policía. El vigilante. Vigilante de tránsito. Muy bien. Es del vigilante. No es lo mismo policía que vigilante. En otros países y en otras provincias, hacen la misma policía. El policía son los que capturan a ladrones. Ah. Vigilante. Así que el papá de Madelén es vigilante. ¿Quién es el receptor? ¿Quién recibe el mensaje? El señor. El señor. El señor conductor. El nombre del carro. El dueño del carro. El conductor. Muy bien. Esa es la palabra propicia. Conductor. Ay, que no me dejan escribir. Y eso que ya la dejé pasar a la amiga. Y puedo poner el mensaje. Mensaje. Mis mensajes. El semáforo está en rojo. Ah, muy bien. Mensaje, semáforo en rojo. Sí. Alguien estaba hablando. Creo que era vos. No sé. Ay. Contexto. Contexto castellano. Aquí ya vamos a hablar. Somos semáforo. Uy, que no me deje escribirse. Semáforo. Contexto. Ahí es cuando me da coraje. El semáforo en rojo. Ahora, vamos revisando el contexto. Aquí el contexto se da de varias maneras. Primero, como decía el amigo, el idioma. Lenguaje oral. ¿Verdad? Ok. Si el contexto es el lenguaje oral castellano. Oral. Ya. Pero, él no solamente tenía que haberse fijado. El mensaje no solamente lo estaba dando mediante lenguaje oral. ¿Qué tan bien había ahí? Mediante gestos. Mediante gestos. Muy bien. El señor le pone el vigilante poniendo. Hasta creo que le tocó el pito, porque sí le ven los cachetitos inflados del vigilante mediante gestos. Y, aparte, ¿qué más había por ahí adicional que él tenía que haberse fijado para que se dé la comunicación? El paso cebra. El paso cebra. El paso cebra y el semáforo, ¿qué serán? Visual. Es el día, ¿no? Lenguaje visual. Imágenes. Lenguaje visual o lenguaje de imagen. Lenguaje visual o de imagen. Mire, tres tipos de contextos. Y, aún así, esta persona comentó semejante imprudencia. Tres tipos de lenguaje oral. El de gesto y el lenguaje visual. Tres formas. Por eso decíamos que para comunicarnos debemos manejar el mismo idioma. Y, a veces, manejando los mismos idiomas, los mismos contextos, mira, no hay, no se da la comunicación. Pregunto, ¿puedo borrar? Ya, mi... Sí, mi... Sí, sí. Es una caricatura. Me parece en la imagen que está bravo el señor. Ay, todavía está bravo, sí. Este, recuerde, el taller de lenguaje no lo puede subir hasta cuando ya terminemos toda la actividad, ¿sí? Vamos bien. ¿Qué es una situación comunicativa? Natalia, lee... Ah, no, tienes problemas con el micrófono, ¿cierto? Isaías, lee, por favor, ¿qué es una situación comunicativa? Las personas nos comunicamos cuando transmitimos y recibimos información, hablando, escribiendo, haciendo gestos. En toda comunicación hay un emisor, un mensaje y un receptor. Muy bien. Entonces, decíamos que para que se dé es una situación comunicativa es cuando recibimos y transmitimos. Esta transmisión se da hablando, escribiendo o haciendo gestos. Ya, aquí volvemos a colocar cuáles son los elementos de la comunicación, como decía el amigo de esto, ya lo vimos. Sí, ahí está Mafalda. Ahí está Mafalda. Mafalda es el emisor, ¿verdad? El rese... Este... Bueno. Entonces tenemos los elementos que es el emisor, el mensaje, el receptor que es quien recibe. Entonces tenemos el canal, que es el medio que se utiliza para transmitirlo y el contexto, que es el escenario donde se da la situación. Vamos a la aplicación. Aquí vemos que Miguel está mirando un partido de fútbol. Hasta ahí, Bobby. ¿Quién creen ustedes que es el emisor aquí? Miguel. ¿Miguel? No. No. ¿Miguel no? ¿De la televisión? La televisión. La televisión. Pero la televisión no es el... Tampoco es el jugador. Un capítulo animado. A ver, ¿quién gritó capítulo animado? Ni siquiera... Programación. Listo Fervarga fue. Miguel mira un partido de fútbol. No está diciendo que está recibiendo... A ver. Listo Fervarga. Piense bien. Miguel mira el partido de fútbol. En este caso. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el emisor en este ejemplo? ¿El partido de fútbol es el emisor? ¿Un partido de fútbol es un emisor? No. Miren, ahí está el... Televisor. Un televisor no puede ser. El televisor es... El de la televisión. La televisión es un... Un bolista. Un bolista. Un bolista. El niño, el niño. El bolista. El comentarista. El comentarista. Ese es el emisor. Y no me acordaba el mundo cómo se llama. Comienza el partido y no sé quién lo lleva, no sé cuánto le pasa el balón y gol. Entonces, ¿quién hace eso? El golazo, Romerdi. ¿Quién es ese? Ese es el comentarista deportivo. Y ahí está el dibujo del comentarista, no que es una caricatura. Piense bien, si se dan cuenta que a veces ustedes tienen errores al poder interpretar estas cuestiones. Entonces, el emisor es el comentarista deportivo o periodista deportivo. No, el televisor. El televisor es un canal de comunicación. No es quien transmite. Comentarista deportivo. Muy bien. Ya sé, mi amor, es que... Hay personas que quieren ingresar. Ok, ya. ¿Quién es el receptor? Miguel. Ah, ahí dice Miguel, porque Miguel está viendo y está escuchando lo que dice el comentarista. Entonces... Esa es Miguel Pérez. Entonces, Miguel... Ya. ¿Cuál es el mensaje? Mira, el partido de fútbol. El partido de fútbol. Las jugadas, ¿verdad? El partido. Exacto. El partido de fútbol. El mensaje es... El partido de la Champions, dice él. El mensaje es que Messi se fue al Paris Saint-Germain. Hacer goles por allá. El partido de fútbol. Ese es el mensaje. El partido de fútbol. El tanteador. El cómo va. Las incidencias. Las jugadas. Si está bien escrito fútbol. A ver, fútbol. Ay, ya, me le falta una... Sí, sí, está bien, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Me falta la chilla. Ah. Me falta la chilla en la U. Ajá, déjame ver si la puedo poner. Ok, ahí está. Ahora vemos el siguiente ejemplo. Vemos un periódico que está doblado. El periódico y sus noticias. El periódico. 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 A ver. A ver, si hablan todos a la vez, yo no los puedo escuchar. A ver. Levante la mano los que desean. Pero por favor, no tengan levantada la mano porque hay amiguitos que tienen todo el día levantada la mano y le preguntan y después no quieren contestar. Levante la mano. Si no puede levantar la mano virtual, levante su mano física. Pero levante algo. Yo, yo, yo. Dije, levante la mano, no que hable. En esta, en este ejemplo de aquí. No tengo, tengo seis participantes. No encuentro los participantes. A ver. Madeleine. Según usted. Madeleine, según usted, ¿quién es el emisor? Ya participado en el siguiente plazo. Silencio, por favor. ¿Qué manera de abrir el micrófono para andarse acusando? Yo creo que el escritor, yo creo que se escribió ese periodo. Muy bien, Madeleine. El emisor es el escritor, el periodista, el que redactó. Muy bien. Ese es el emisor. Aquí es el periodista que redactó. Ese es el emisor. Periodista. Profesor, ¿se puede poner escritor? Periodista. No, porque no, no. Aquí son periodistas de la redacción. Periodista de la redacción. Él es el emisor. ¿Quiénes serán el receptor? Reinaldo, ¿qué quiere participar? A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ah? Sí, yo participo en eso. Y miren las personas que lo leen. Las personas que lo leen. Muy bien. Las personas que lo leen. ¿Qué manera de interferir? Las personas que lo leen. El lo, en este caso, es un pronombre personal. Es un pronombre. Está reemplazando. Las personas que lo leen. Ese es el receptor. Todas las personas que lo leen. ¿Cuál será el mensaje? Las noticias. Las noticias. Muy bien. Las noticias. Las noticias. Actualizadas. Las noticias, porque puede ser hasta un periódico viejo. Vamos a poner las noticias. Si se dan cuenta que cuando tenemos otro tipo de medios, hay que saber interpretar bien cuáles son los emisores y el receptor. Aquí, en estos ejemplos, no se veía claramente quién es el emisor, pero podemos deducir. Dice, el doctor da una receta a don Pedro. ¿Quién es del emisor? El doctor. Muy bien. El doctor. Él es el que le emite. Mi hija dice eso. Ya, te calma. El receptor es la persona que lo atiende el doctor. Ya, ¿y quién es la persona que atendió el doctor? Don Pedro. Don Pedro. Don Pedro. Don Pedro es del receptor. Don Pedro. Y el mensaje es una receta. Comprima, yo quiero preguntar. El mensaje es una receta. El mensaje es la receta. Exactamente. Medicina. También se puede escribir una receta de medicina. Descripción de la receta te quedaría mejor, sí. Porque la receta sería el canal. La palabra receta, ¿qué sería el canal? Descripción de la receta. ¿Por qué pongo la palabra descripción? Porque te pone los medicamentos y a qué hora y cómo consumirlos. Entonces, descripción de la receta. El medio que se utiliza es receta. Y también cuantas cucharadas. Muy bien. El reloj de... Tenemos. El reloj despertador timbre. Ajá. El emisor sería el reloj. El emisor sería el reloj. El emisor es el reloj. Muy bien. El receptor es la persona que se levanta. El receptor es la persona que se levanta. No sea nosotros todas las mañanas con pereza. La persona... Así. El receptor es el mensaje de despertador timbre. La persona que lo escucha sería... Porque no solamente la persona es... La persona que lo escucha. Porque usted puede poner su despertador. Pero el despertador sonó y usted no escuchó. Nunca fue un receptor. Entonces, el receptor sería la persona que lo escucha. ¿Cuál sería el mensaje? Levantarse. Levántate. Timbre. Timbre. Levántate. Levántate. Cuerpo vago. Como dice la bomba. Me voy a... Levántate. Me voy a subir. Chau. Ok. Entonces, mire. Cuando tenemos este tipo de ejemplos... Y Reynaldo dijo chau. Capito, no me estoy dando chisme. El compañero está en clase. No interrumpa por esas pequeñeces. Y Reynaldo, si no vas a decir también... Quédate calladito. Mira estos problemas que causan. Y yo solo me dije que chau. Punto. Se acabó ya. Silencio. Guárdese las ideas para ustedes mismos. Pregunto. ¿Puedo borrar? Bueno. Dime. Dime. Sí. Muy bien. Ahora no quiere borrarse, pues esto. Entonces. Me hay un salgado. Miren. El día de hoy. Escúchame bien clarito. El día de hoy. Ustedes van a tener otra tarea. ¿Se acuerda que ayer veíamos que habían tres tareas? Y el amiguito dijo, mi, pero eso sí. Mi, sí, mi. Eso yo sí vi. Eso estaba en el modo. Recién la voy a abrir en el cuaderno virtual para que usted lo realice. Sí les voy a pedir que ustedes revisen bien las asignaciones antes de subir. Les voy a compartir el modo. Porque no quiero que confundan las asignaciones. Usted tiene que, cuando vaya a subir. Las asignaciones con los largos. No, no tanto eso. Este, no. Hay personas que donde tienen que poner el taller ponen un light worksheet. Donde tienen que poner el light worksheet ponen un taller. O hay otros que me ponen la misma tarea dos y tres veces. Entonces, así no es. Y después me mandan la captura a mí. Pero mi hijo sí suele ver. Aquí está la captura de la presentación. Pero subió mal, pues. Y eso también le resta puntos. A ver, mis chicos. Les explico. Me voy a la asignatura de álgebra. De lengua que diga. Álgebra me está ahí. Mire, me voy a la asignatura. Tiene mal el internet. Emilia, cada rato pide ingreso. Mire. En lengua y literatura. Usted tiene. Insumo dos. Pero este es de la narración. Esto no es el cuento creativo. Ya voy a armar una asignación con cuento creativo. No lo he puesto para no confundirlo. Este es un light worksheet sobre la narración. Por ahí el otro día vi que el amiguito Raúl ya lo había hecho. Pero lo había hecho por el IN. No. Tienes que esperar que yo abra el cuaderno virtual. Mire. El día de ayer yo te puse una tarea sobre el lenguaje. Sobre la sopa de letras. Para la sopa de letras es aquí. Donde dice lengua ancestral. Esta es la tarea. Mire. Y hay 20 personas que han entregado la tarea. Hay personas que no lo han hecho todavía. Y después preguntan por qué me pone malo la misa. Ahora. El día de hoy yo te reciente voy a abrir esta asignación que está aquí. Que dice situación comunicativa. Para que pongas el mensaje, el receptor y todas esas cosas. El día de mañana en cambio vamos a hacer esta de aquí. Que es la narración. Y aparte de eso pues el cuento. El del cuento. El de la narración del cuento. Todavía no lo he colocado para que no se confunda. Ahora bien. Me voy a ir un ratito a ECA. Voy a aprovechar este tiempo. Siempre les digo a ustedes y a sus padres de familia. Que por favor revisen las plataformas. Porque hay cierto material que usted necesita tener con tiempo. Miren acá. El día jueves que nos toca ECA. Usted tiene un insumo 2. Que es un live worksheet. Pero para hacer una actividad en clase. Vamos a hacer un lag. Miren acá. Miren la pantalla. No veo que me miran. Lo veo distraído. Junior mira. Reynaldo mira. Mire. Ay mire cómo abrió los ojos de Nino. Miren chicos. En ECA. En educación cultural y artística. Usted tiene dos asignaciones. La tarea. Que es un live worksheet. Sobre las textiles del Ecuador. Y tienen esto de aquí. Para mañana. Para la actividad en clase. Yo necesito que ustedes tengan este material. Mañana vamos a elaborar en clase. Un lag book. Y para hacer un lag book. Usted necesita la fotocopiable que te puse en asignación. Esta fotocopiable. Vas a necesitar una cartulina formato A3. Ustedes saben cuál es el formato A3. No. Yo no mis. Ya les explico cuál es el formato A3. Míreme. Este es un. Uy. Se cayó mi celular. Y se abrió mi celular. No me manden mensajes. Porque no voy a recibir mensajes. Miren. Este es un formato A4. La cartulina normal que usted utiliza. Este es un formato A4. Este es un formato A3. El formato A3 es una cartulina más grande que llega a medir el doble del A4. Mira. Este es un A3. Mira que es más grande. Está en blanco. Y este es un A4. El A4 es más. El A5. El A3 es más grande. ¿Sí? ¿Y el A5? No. No conozco el A5. Este. Entonces mira. No quiero esta cartulina A4. No. No quiero esta cartulina. Eso no quiero. Quiero una cartulina A3. Si ven que la cartulina A3 es más grande. Entonces. Para mañana yo necesito que ustedes tengan una cartulina A3. Si no consiguen la cartulina A3 pueden comprarse en medio pliego de cartulina. ¿Me escucharon? Oh oh. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Me escuchan. ¡No! ¡Vivín! ¿Se cortó? ¿Se me cortó? Sí, se me escucha entrecortado. Me salió internet inestable. ¿Me siguen escuchando mal? No, ya no. No. Mire, entonces mire. En la cuenta del modo está el material. La foto copiable que es este documento de Word que te mandé. La cartulina A3. Cualquier color. No quiero blanco. Cualquier color. Papel brillante. Goma. Tijera. Vas a buscar imágenes de textiles del Ecuador. Marcadores. Lápices de colores también. Entonces, aquí están los materiales. Voy a hacer una captura para ponerles en el grupo. De las cosas que ustedes necesito para mañana en ECA. Que no me vengan mañana a decir, mí no hice porque no tengo la cartulina. A mí no tengo. No, no. Necesito que usted tenga todo este material para poder trabajar. Bueno, eso es todo, mi amor. Me despido de ustedes. Nos vemos en las próximas clases. Chau, mi amor. Chau, mi amor. Chau, mi amor.